Un cara a cara en las urnas con varios escenarios de combate. Kamala Harris llegó a la contienda electoral con varios colectivos que auguraban entregarle un apoyo importante según las encuestas. Sin embargo, los primeros resultados de la agencia AP ofrecen un panorama no tan alentador para la vicepresidenta. Harris contó con más del 50% del apoyo del voto latino frente a una proporción de 6 de cada 10 con el que contó el presidente Joe Biden en 2020. Mientras tanto, los primeros sondeos sugieren que Trump aumentó su respaldo ligeramente entre este colectivo. Entre la comunidad afro, 8 de cada 10 electores se decidieron por Harris, mientras que hace cuatro años fueron 9 de cada 10 los que apoyaron a Biden. Para ser honesto, no estoy sorprendido, pero estoy un poco decepcionado respecto al resultado en general. No me sorprende es que Trump haya ganado las elecciones. Creo que muchas personas no fueron a votar. Especialmente los jóvenes no salieron a votar porque le pregunté a muchos amigos si no fueron. Aunque Kamala tenía como bandera el voto femenino, las estimaciones señalan que la mitad de las mujeres votantes apoyaron a Harris, mientras que la mitad de los hombres lo hicieron por Trump, un panorama muy similar al registrado en 2020 cuando era Biden el candidato demócrata. Y aunque los votantes de menos de 30 años suponen una parte pequeña del electorado, lo cierto es que Trump también sacó ventaja en este grupo. Cinco de cada 10 jóvenes apoyaron a Harris, mientras la proporción de seis de cada 10 que apoyaron a los demócratas en 2020. Trump se reforzó. Cuatro de cada 10 menores de 30 años le dieron su voto frente a los tres de cada 10 que lo hicieron en 2020. Márgenes estrechos entre varios grupos que terminaron teniendo un resultado de grandes dimensiones.